Tener la posibilidad de tener a un científico, un difusor de la ciencia como Franco era una oportunidad única para nuestros chicos y gestionamos esta posibilidad así que felices de poder estar acá presentes. ¿Con qué cursos y qué cantidad de chicos han venido? Bueno, hemos venido solamente con el cuarto año de Naturales, es un curso de 21 alumnos así que bueno, esperando poder escuchar la ponencia de Franco y disfrutar de ella. Porque con los chicos estamos viendo un poco lo que es la educación sexual así que justo el tema nos vino como punta a pie, digamos, para poder seguirlo charlando en clase y un poco asociarlo con lo que venimos trabajando de educación sexual. Más allá de esta actividad, ¿cómo es la relación con la universidad? ¿Hay vínculo entre las instituciones? Sí, nosotros hemos trabajado con la universidad en un proyecto que teníamos de agroquímicos hace un tiempo atrás, pero cuando hay actividades o cursos o actividades o congresos que se dictan en la universidad tratamos de participar siempre. Más que todo relacionar a estas actividades científicas, que por ahí todos los mitos que hay sobre la ciencia hoy día y poder vincularla con actividades artísticas y teatrales como es lo que ofrece esta propuesta. Hemos trabajado en varias oportunidades con los chicos del ciclo del café científico, también hacemos pasantías, visitamos la universidad en distintos eventos que se organizan como la Jupa, jornadas de puertas abiertas también, así que sí, la verdad que hoy día tenemos muchísimo contacto desde las dos escuelas, pública y privada, con la universidad, de lo cual estamos por supuesto que muy agradecidos. ¡Gracias!